Contaron que si tenía deseo de superarse o otras aspiraciones. Todo político, en el ámbito que esté, si no tienes el deseo de superarte, pues estamos amolados. Y a mí sí me gustaría superarme. Yo les decía, bueno, ¿por qué no diputado? ¿Por qué no diputado federal? ¿Por qué no gobernador o senador? Pues son los escalones que uno tiene que andar. Más si te gusta ayudar a la gente o trabajar para tu gente. No quiere decir que ya voy a ser candidato. Simplemente que sí me gustaría. Las condiciones pueden estar o no pueden estar. Pero el deseo o las intenciones de cada persona, pues siempre debe estar quererse superar para hacer las cosas mejor. Les ha informado para iReport CNN, Gregorio Ramírez Valdés.